La palma lo pibe, la palma la piba, que siga la joda de noche y de día Un, dos, tres, la banda de Pepe otra vez, Rampa ¡Cubia pirata! Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Quiero ver a los borrachos que andan de gira, se contaminan Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Un, dos, tres, la banda de Pepe otra vez Eso te gusta, movete así, así Fiesta en el barrio, y a la noche hacer el amor Eso te gusta, movete así, así Fiesta en el barrio, y a la noche hacer el amor Rampa, ¿qué? A la noche salve, a borracharte Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Gritaremos tu amor por lo que fuimos Por borrar el dolor que dejó tu traición al dejarme Que linda que estás esta noche, gatita ¿A dónde te vas? Vení para acá Vení para acá, quiero llevarte esta noche a un lugar especial Muchas palomas de colores Quiero sentir ese cuerpo, salpa que caliente, caliente Está mezclando DJ Figueroa Entienda por qué Estoy sufriendo un gran dolor Estoy viviendo mi hermano menor Se está muriendo y asegura el doctor que no te iría al cementerio Me contaré la historia detallada como fue Estaba yo parqueado en la esquina de un hotel Esperando a mi hermanito en mi funda y ese De repente veo un arco sin saliendo viento Acercándose a mi hermano y asustado que no ve Hoy mi palco recibió Dos en la quema derecha y dos en el corazón Asustado y resplashado apurado el que que yo Pidiéndole al señor no te detienes por el favor Voy a tomar un papel Voy a poner lo que siento por Este ritmo te te trajo sabroso Pa' que valen los cunderos como yo Muéete negra tu cintura para acá Levantando las manitos para allá Y ahora si las manito para acá Y ahora si las manito para allá Esta es mi cumbia, mi cumbia, repiola Para que las tibitas muevan la cola Esta es mi cumbia, repiola va a sonar Pa' que todas las tibitas se pongan a meñar Esta es mi cumbia, repiola va a sonar Pa' que todas las tibitas se pongan a meñar Pa' que todas las tibitas se pongan a meñar Pa' que todas las tibitas se pongan a meñar Desde que tu persona te llegue Yo he decidido haber tenido esa vida, yo he decidido terminar con lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo soy niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo soy niño le arrebato el derecho De soñar, de reír, de vivir Hoy me doy cuenta que es la última vez, ya encontraste un reemplazo Todo el amor que juraste, se te olvidó Pero no me importa porque un mañana mejor, seguro me espera Si encuentro a alguien como tú, ya me daré cuenta Bonita mujer y traicionera, como me cagaste Bonita traicionera mujer, me diste la cara y te equivocaste Guardo con mi sentimiento y querer extranerlo todo, él nos dará sentir lo que yo soy Se ha terminado la mentira y sigo aquí Respecto el dueño de tus sueños, nunca fui Y aunque me encantaría que bailes para mí Linda morena Busqué la paz en donde pude y no encontré Más que guerreras del pasado que sembré Toma tu amor y antes de que se echa a beber Cambiar el rumbo Están mezclando Y yo y siguiendo Si eres formosa Jack y corriente Con la banda de Pepe Y rapa Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí como todo se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dije alguna vez Estoy pensando en vos Si te voy ¿Dónde andarás? 4,9 Para olvidarte Pero esta vez me salió mal No me di cuenta que el orgullo No me sirve de nada Me tortura al vacío Quiero de no tenerte en mi cama Quiero Ya no tengo más que saber Te quiero Ya me muero por volver Hola Hola Mi mamá Tus mejillas Mujo Tu carita Se entristeció Hoy que pena me das Si te veo Llorar de pena Me vas a amar Será tal vez Que me siento discriminado Por esta maldita sociedad Que tengo a casa con dos monedas Y sin ganas de seguir Que solo mis hijos me devolverán Dios sabrá Que el castigo Caerá sobre ese maldito Teníamos cuatro distintos Los lenguajes Junto a la fogata Mientras de afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro comparte a los vetes de a pelo Y tú y yo Nos amábamos Lloramos cuatro Uno para todos Todos para uno Hasta que un minuto llegó de improviso Te abro el oído y te armo un paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna De la luna Llorando por tu amor Dígame De la luna Llorando por tu amor ¡Eviva la luz! ¡No es así ! Gracias.